Ahora sí, amigos, empieza esta nueva aventura, si Dios quiere, son las 5 de la mañana Vamos a ver cómo está, está bastante fresco, pero todavía no salimos a la ruta Esto empieza así El camino sigue todo en bajada por allá, 11 kilómetros Acá está la mía, loco, pesca y aventura y griego ¡Vale, papá! ¡Vamos! Ya estamos en ruta 8, hace un frío, bueno, hoy me abrigué y creo que si me abrigaba un poquito más no iba a estar de más Pero cualquier cosa tengo la remera térmica y el mantelador térmico en el bolso ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! Acá estamos en Rosario Y nosotros que agarramos para 9 a... Bueno, paramos desde que salimos de casa Salimos a las 5, 08 y 25, hicimos 3 horas y media para llegar a Rosario, sin parar Paramos acá pasando Rosario La primer parada que hacemos desde que salimos de casa, casi 315 kilómetros sin parar con la moto La verdad... Un sil... Mi vasito de mate rápido... Un poco de nena, ¿no? Era de mi señora Porque no tengo termo Así que, nada Terminamos los mates y seguimos dándole... A la ruta ¡Vamos! Que siga girando luego ¡Vamos! 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 Bueno, estamos a 100 kilómetros de Villa María creo Así que la primer cosa que nos pasó Es una pavada igual Es... Se salieron los tornillos Seguramente por la vibración Todos se salieron los tornillos Así que estamos en el horno Tengo precintos pero No hay nada que solucione El querido y amable alambre Vamos a ponerlo y... ¡Listo! Lo tomamos con alambre Y le pasamos un precinto Por lo menos Que llegue a casa Le ponemos los tornillos que faltan Están rápidos los camiones muchachos Por acá Vamos a ir Ahora empezó a hacer mucho calor Así que... En Villa María Vamos a... A sacarnos algo de ropa Porque está muy pesado ya el sol No está el calor de asfalto Así que vamos a meterlo ¡Chau muchachos! En Villa María Cabien Afta Vamos a una manzana Es la una y media Exigimos viajes En Villa María Cabien Afta Ponemos una manzana Es la una y media Exigimos viaje Gracias. 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 Bueno amigos, llegamos a la calera, hicimos el camino hacia en curva calera. Es licherzito. Gracias por ver el video.